listo y estamos en directo que onda banda vamos a saturar los micrófonos porque no si están bien cabrones vienen con buen actitud bien ahí pues como podrán darse cuenta el día de hoy nuestro invitado es un invitado especial acabo de salir del reclusorio el señor Alexis Robles como chingados y bien pues la verdad lo habíamos invitado con un super tema un tema bien verga, sexo, poder y dinero pero como sexo casi no tiene dinero menos y poder no hay nos vamos a cambiar a jóvenes jóvenes en doble A vamos a cambiar este ya venía bien preparado con sexo, poder y dinero se puso a estudiar sexo toda la madrugada estuve viendo porno para ver que voy a decir para preparar pero pues bueno el tema original va a ser jóvenes jóvenes en doble A y la intención de todo esto banda pues es también de que nosotros empecemos este a concientizar de que también la banda los jóvenes necesitan de doble A pero este también está con nosotros Javier un fuerte aplauso ya que cabrón no mames te has de rogar para estar en el programa wey ya se va a ver a que me voy ya me voy se va a ver nosotros que culpa tenemos wey ya por eso desde antes de que te fueras en la exclusiva ya me voy si súbansela así para que acá no pero si como ha estado todo el pedo ya en la clínica acuérdense que él es el encargado de la clínica entonces también este pues la labor todos los días no puede ni dormir hermano yo lo he visto este es complicado por el otro lado Jocelyn siempre ha estado con nosotros no se va si de alguien no nos podemos deshacer es de Jocelyn porque vive aquí gracias porque vive aquí por eso has cumplido es la veladora del estudio aquí se queda a dormir y todo soy la que mantengo unidos estos pinches locos y del otro lado también tenemos a nuestro gran invitado Juan Carlos alias el JC pero la verdad es que viene alias el Dramitas es que está cansado hoy viene cansado hoy viene agotado mira se fue ayer a la posada por el DJ luego el DJ todavía le sacó los tacos luego se lo llevó a caminar al parque a darle unos besos luego regresó todavía dos de la mañana se terminó durmiendo pero no se lo habla ninguna pero un aplauso porque está aquí también como chingada madre no nuestro patrocinador oficial Bolt ojalá nos escuchen ya nos deben una feria nada más ya nos deben algo así como dos de esos tarimas dos tarimas tarimas a la puta pero ustedes las descargan no voy a hacer que ahí está el camión bájenlas oye este compartí el link pero me están diciendo que no no entra no amarra ahorita a ver déjame les paso el otro es que es YouTube free es que no tienen el premium carnal no tienen el premium ahorita te lo voy a dar a ver vamos a ver vamos a ver ¿te va a gustar? para toda la bandita aquí está jóvenes en doble A Alexis estás en primera plan ahorita me siento famoso vamos a compartirlo jóvenes guerreros mi grupo jóvenes guerreros carnal muy bien muy bien lo voy a mandar aquí a psiquiátricos tenemos un grupo que se llama psiquiátricos sin contención psiquiátricos sin contención después lo voy a mandar aquí también a destronados pues no estamos todos voy a mandar a pollitos el grupo familiar también y a toda la demás que se vaya conectando a grupo libertad un saludo para grupo libertad que está empezando con un chingo de ganas está empezando mañana nos vemos ahí mañana va a ir Alexis con su grupo vamos a ir a hacer la unidad mañana vamos a tener una estelar gordo eh ya sabe Alexis y el mismo la estelar de Alexis se están formando los líderes carnal los próximos líderes no pues es que gordo la necesidad hay hay necesidad estoy bien enfermo señor Juan Carlos hay necesidad no hay necesidad no mami oye déjame voy saliendo del reclusorio carnal no me digas nada pero bueno vamos a darle entrada al tema porque este jóvenes en AA mi primer pregunta y la neta algunos se van a medio confundir pero es tiene que ser esta pregunta ¿por qué decidiste dejar de tomar y de beber en estos momentos de tu juventud cuando más desmadre puedes hacer cuando más cotorreo puedes echar cuando más viejas te puedes llevar a tu casa ¿por qué decides dejar de beber cuando está la etapa más bebedoria más bebedoria más bebedoria más bebedoria de la vida en esa etapa decides dejar de beber ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? bueno pero creo que es bueno preguntarle cuántos años tiene ¿no? para empezar ¿qué edad tiene el señor Alexis? a ver 18 años voy a cumplir apenas en cada nalga 18 años en la nalga izquierda y 18 años en la nalga derecha no no es cierto acabo de cumplir 25 años no 26 entonces son adultos joven adulto señor usted porque ya está veterano envidioso te tienes que echar porras de algún modo no mames pero si al final 25 años es joven no tiene hijos recuerda vamos a hacerle promoción promoción sin hijos no si tengo taxi robado taxi clonado taxi clonado una niña de 7 años tatuado hasta casi ni la ves su mamá se hace cargo entonces no es como que le afecte ¿qué más podemos decir del buen Alexis? no ¿qué no se podrá decir carna? de mí se dicen un chingo de cosas motociclista está en un club de motos este es el que le lleva así cualquier cosa así a los demás el de los mandados el de los mandados también ya me dicen padrino ahí en el anexo pero pues no no les creo todavía padrastro igual me dicen ¿sabes por qué te dicen padrino padrino para que les inviten los cigarros todos hemos vivido esa dinámica pero independientemente de todo la verdad es que la Alexis es un es un muy buen amigo yo lo considero un muy buen amigo la verdad es que las veces que he ocupado del morro siempre me contesta siempre me responde aunque esté dormido no sé cómo le hace ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, nomás te quería preguntar tres cosas me contesta pero al menos al menos conmigo siempre ha sido una buena amistad bien ahí también conmigo y tiene su historia su historia en Shaddai él no ha estado anexada en ningún otro lado más que en Shaddai me gustaría me gustaría decir y presumirte que con una vez tuviste pero tú fuiste de los huesos duros de roer gordo sí, sí no, no, no yo fui muy rebelde un saludo a doña reina doña reina un amor un amor de es una chulada de mujer saludos de seguro nos está viendo por ahí y este y sí la verdad es que soportar este cabrón te hace te hace toda una reina reinita así que saludos bendiciones Dios te siga bendiciendo y dotando de tanta paciencia este pero mira hoy ahí vamos carnal ahí vamos platícanos qué pedo qué andas haciendo porque pues es que rumores hay muchos acuérdense que destronado se distingue por hablar de lo que no quieres hablar obvio aquí nada es aquí nada es personal ¿no? pero para empezar pero para empezar este cállate Javi ¿qué onda con esos disturbios? son muchas hijas suya directo ¿cuáles disturbios carnal? ¿de qué estamos hablando? ahora me llegó una foto ahora me llegó una foto ahorita la voy a enlazar aquí oye no no me activas al menos para nosotros a ver qué pasa no ¿cómo que no sabes? mira aquí sencillo mira buscamos aquí al señor Alexis no me activas Alexis Alexis a ver en primero aparezco ahí en primero ahí en tus historias ya nada más hombre ya sé cuál es ya sé cuál es entren a su Facebook qué ridículo es esta Alexis eso hazme daño todavía le ponen hazme daño otra tronada tú la pusiste gordo no se puso solo se puso solo en el teléfono no de hecho sí como que entro videos a mi celular mira aquí está Javier y no me dejan mentir que ayer que estábamos hablando gordo estaba fondeando ahí con su cigarro y nosotros dos no estaba fondeando estaba buscando el momento adecuado el tuyo ya mire qué pasó qué pasó sí ya no sé qué hay ni el mío tanta mamada que dice mira sí no bueno sigan hablando ustedes qué pasó qué qué problema ya 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 vamos a empezar con terapia porque yo también puedo eh nada es personal culero por eso no aquí ya sabías que el programa es de esto nada es personal pero como que ahora sí ya se está volviendo un poco personal la verdad sí ya está acá señores damas y caballeros el señor Alexis hoy nos va a contar su verdad póngale ahí grabar grabar este grabar pantalla porque esto no sucede todos los días háblenos de su verdad cuántos tiempos llevas de homosexual reprimido toda mi vida carnal toda mi vida todavía no he querido salir del clóset pues ya mira creo que ya es tiempo ocho mil personas están viendo que ya que ya saliste del clóset no le sacamos a patadas creo que por eso me voy a ir a Veracruz para descubrir mi mi sexualidad carnal sí sí te vas a aplicar la jarocha o voy por la yeri te vas a aplicar la jarocha gordo sí güey ya que es tierra de mayates Javier sabe dónde va a terminar estando en el carnaval a la se uuuu un estilo de mujer ahí me voy a tener que apadrinar así con el Javi güey para que sea su profesión sí sí Javi es experto en ese tema güey que lo puede desglosar así en corto sin pedos ahí está sin pedos viene jajaja jajaja soy como el que sale en con la con la doctora Polo ¿no? de que cura con la midas ya no jajajaja 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 como éxito se lo mandaron a hacer allá los compras de la ciudad de México que es martillazo en el ano Próximamente Quieres que te llene la carita de Yakult Próximamente tendremos el Cypher también, próximamente No se lo pueden perder antes de que se vaya a Veracruz Pero para qué te vas a ir a Veracruz Cuéntanos, porque eso sí está chido Bueno, este, la verdad Güey, la verdad, la verdad Dinos tu verdad Ya estás buscando pieles Pieles, este, veracruzanas No, no, no es eso Dí que ya te mandaron, te demandaron por pedofilio Te voy a ir escondendo Sí, güey, estoy huyendo de la ley, carnal Ahorita, por eso me voy a Veracruz No, no, no es cierto Sino que Para salir de mi zona de confort Para ver qué quiero realmente Pues La verdad, ando muy confundido Ando muy perdido ahorita No sé qué quiero y por eso Me voy a ir un rato de De mi confort, ¿no? Para Salir del confort Porque cabe mencionar De hecho, la vez pasada Lo mencionamos aquí Con Javi Que va a haber, este Se va a aperturar Una clínica en Veracruz Aquí el señor Javi Va a ser el Que se va a aventar la misión ¿Cómo no? No es nada sencillo No es nada sencillo Y una de las cosas Que no lo hace sencillo Es precisamente Reclutar a los servidores Que van a ser los Pues La primera línea, güey Los primeros putazos Los que van a recibir Los primeros putazos A llegar a condicionar la casa A ir por los primeros locos A dar las primeras juntas De estudio De lo que sea Empezar a hacer Los primeros servicios Y a Y a sentar las bases De una clínica Porque tampoco es como Que abrir una clínica Abra una taquería Y venga nosotros Tu reina Al final también Tiene mucho que ver Sí, exactamente Y este Pues yo pues Tengo un poco de experiencia En eso, ¿no? Porque pues Ya he estado anexado Como cinco veces, güey Entonces pues Igual, o sea Sería ayudar a Pues al Javier Y ayudarme a mí mismo O sea, una con otra Porque pues sí La verdad ahorita sí Que tampoco se van solos Sí Llevan más servidores No, sí, pues sí Pero Dos más, dos más Pero tú sabes Que la mente es Cambiarte variante, güey Esos güeyes como que no Son inestables, güey A Chile, güey Yo igual, güey Pero pues como que Sí, no, yo también Pues soy inestable, ¿no? Pero pues como que ya Estoy un poco más centrado En mi pedo, güey Ah, menos mal Para que no sepan Es la primera vez Que Alexis va a vivir Separado de su mamá Y de su papá Y ya va a salir de su casa Por primera vez Porque él vive con sus papás Ahí con la señora Reina Es la realidad Es la realidad Niños en doble Y Alexis, ¿cómo es que Llegas a esta conclusión De esta vez Quererte centrar Ahora sí sentar cabeza Porque tenía mucha razón Y a mí era al principio, ¿no? La presunción de la juventud De que todavía puedo hacer Todavía estoy chavo Todavía tengo aguante Para jalar, ir y demás Ahí está Y llegar en este momento A tus 25 años Y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo Me voy a ir Echarle la mano a Javi A abrir una clínica Porque no es cualquier cosa O sea, Javi se va a aventar Así un paquetón, ¿no? De líder Y que va a estar complicado Y que tú vas a estar ahí De alguna manera Como uno de sus brazos derechos ¿Y cómo llegas a la conclusión De decir, sí, esta vez Sí, ya estuvo Mejor me voy? Bueno, pues Sí, sí, sí Todo fue de un día para otro La verdad, ahorita Pues ya no me quiero ir Que es la realidad Sí, pues ya pagué el puleto Ya me arrepentí Como te digo La mente es cambiante y variante Ahorita dices algo Pero al rato ya no lo quieres Entonces Pues yo me puse a pensar ¿No? O sea Siempre he vivido acá en Cancún He hecho y deshecho Acá en Cancún Este He pasado por muchas cosas Te digo que Pues la verdad es que Yo no quería cambiar Yo quería seguir Haciendo mi desmadre Yo quería Seguir en la drogadicción Como A mí me encantaba Yo decía que a mí me encantaba ¿No? Que me Que me gustaba esa vida Pero pues Afortunadamente O desafortunadamente Pues mi mamá me anexó ¿No? Y Pues no fue una vez Fueron cuatro O sea Salía Me reventaba Salía Me reventaba Hasta que pues Como que dije O sea Pues no es vida Voy a darme la oportunidad De De hacer diferente Las cosas Y pues ahí vamos Más o menos ¿No? Porque pues está difícil Dejar las pinches drogas ¿Qué es lo más complicado De ese cambio de vida? Porque tú ya eras Un desmadre O sea No, sí O sea Lo más difícil Es este De permanecer Permanecer De pie Dejar este Atrás Las amistades O sea Los lugares En donde Donde ibas Porque pues Obviamente Como decían ahí No, yo voy a ir a pasar Así el mensaje Con la banda Bueno Que verga Llegaba con la Sí, sí, sí Llegaba con la banda Y me decían ¿Qué pedo? Un toque Pues sobre Un toque Unas caguamas Bueno Y empezaba Y valía verga Ya no pasabas Ningún pinche mensaje Sí, no mames Y el padrino Me lo decía No, así Es más fácil Que te jale la banda Que tú lo jales a ellos No te hagas pendejo Real es real Sí, sí Pues sí, güey Tuve que cambiar Todo ese pedo Y me empecé a centrar A ir todos los días A mi junta Al grupo Y nunca No más padrino Me vale verga Igual, güey Más grupo Pero puro grupo Grupo, grupo Y ahí voy, güey Porque también estás haciendo Una labor en Jóvenes Guerreros Que es el grupo Donde militas Digo, sabemos que naciste En Shaddai En Shaddai Tienes esta parte Pero estás haciendo Una labor en Jóvenes Guerreros Que por cierto También un saludo A la banda De Jóvenes Guerreros John Warrio Todo lo que sea Para En pro de En contra de las adicciones Es bienvenida Que chido Pues esa labor Se está haciendo ahorita Porque Anteriormente Yo este Tuve un problema Ahí en En la clínica Y me cerraron Las puertas No ahorita Hace tiempo Pero di por qué, güey Dice que lo diga Que lo diga Que lo diga Ya destápate La verdad Te da libre El mismo defecto Que te sigue matando Sí, güey No, pues ¿Qué hiciste? Te robaste una loca Mira, aquí dicen Los comentarios Yo no miento, güey Aquí nos dice Giovanni Mucul ¿Mucul? ¿Quién es? No sé, güey Saludo a Giovanni Mucul Te debo de conocer bien Porque dice Mira, se roba Las anexadas Se roba Las anexadas Ese Giovanni Sí sabe Algo me conoce Algo Es que De mí se dicen Muchas cosas Saludos a mi compa Alex Y tú no lo conoces O tal vez Sí me imagino Quién es Pero no sé O sea No estoy muy seguro Pero también tenemos También tenemos A Mónica Cabrera Un saludo a Mónica Cabrera Y dice Que ya tire Nueva terapia Ya está muy austera Ya está muy gastada La que trae ahorita La tienes que renovar Estamos trabajando en eso Estamos trabajando en eso Es como Acuérdate que es como Los modelos de los carros Ahorita ya tienes que usar Las 2024 Sí, ya, ya, ya Las 2023 Ya está caducada, güey Todavía Estoy preparando Estoy afilando bien Mérate Ya hasta que se vaya A Veracruz Se va a terminar aquí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye Yo te conocí Una Mónica, güey No es la misma O sea De tantas, güey Que le juntó el ganado O sí, güey Creo que hasta así Así se apellida A la verga ese Javi Conoce mejor mi vida Que yo, güey Oye, verga Pues sí Yo me preocupo Por mis amistades Saludos Dice La mandaste a terapia Shashyosh Castillo No mames ¿Por qué se ponen nombres Tan complicados? Saludos sobrinos Ah, chinga Es nuestro tío, güey ¡Ya, tío! Bueno, tío Va a ser un tío borracho Que tenemos por ahí No mames Ah, pero sí Chido, chido Que nos sintonizan Compartan el link Y ahí estamos echando Desmadre Estamos descifrando A ver qué chingada madre Hizo el Alex ¿Por qué llegó A estos casos, güey? Como les decía, güey Sí, cuéntanos Ya cuéntanos A ver qué pasó Pues yo tuve un problema Ahí en la clínica, güey Se podría decir así Que me autoengaño, güey O sea, yo decía así Que me enamoré, güey Y de una anexada, güey La neta, güey Eso no pasa en los anexos, compas Eso no pasa De que se enamoran De las compañeras Ah, no, no Oye, Gordo Solamente una pregunta No, yo creo que me acuerden, no ¿Fue la misma o es otra? ¿Cuál misma? La que tuviste ese problema ¿Cómo, cómo, cómo? El problema que nos estás diciendo O sea, ¿fue la misma o es otra? No, sí Ponle nombre, ponle nombre Igual la conoce Ponla topamos Libanesa Ándale, la milanesa Le vamos a decir la milanesa, güey Libanesa Milanesa, la milanesa La pechuga ¿En dónde es así, güey? Tropezaste con la milanesa Sí, sí Hice mis mamadas Allá adentro del anexo, güey Y me tuve que escapar Bien espiritual Me escapé a la verga, güey Sí, un pinche palo espiritual Allá adentro, güey ¿Adentro? No mames ¿Quién hace eso? Qué barbaridad No, no, no Casi ni se les da la O.A Y pues yo era así Era de confianza, güey Andaba con las llaves Y así había, güey Caía en una zona de confort, güey Ahí, güey Y decía Pues acá tengo todo, güey Comida, güey Tengo este Privilegios, güey Tengo poder, güey, ¿no? Y tengo hasta culo acá, no mames ¿Para qué me voy, güey? No entiendo por qué se va a servir Hasta que un día, güey Pues dije No mames La estoy cagando, güey, ¿no? Y la cagué más Porque me escapé, güey O sea No, no, no enfrenté Mis pinches pedos, güey Las consecuencias Ajá No, no, no Quise enfrentarlas, güey Fue ahí cuando llegó mi jin Estos muchachos Fue ahí cuando llegó mi jin, Javi, güey Y siguió así mi legado El perro, güey, ¿no? No, güey, ya tenía Una vez que es anónimo, hijo puta A mí no me metan El tema eres tú, güey Ya después le tocará a él Tú vamos a hablar de ti Sí, güey, ya este de Pues Un día, güey, así Llego a la maratónica, güey ¿No? Y verga, güey Que me encierran, güey Me meten Me quitan mis teños, güey Me quitan mi celular Me ponen a la primera fila Y se Solo por hoy Sí, me terapiaron, güey Me terapiaron toda la madrugada, güey Neta, güey Así toda la madrugada, carnal Ya después así me dijeron Bueno, pues gracias Así por haber venido, güey Pero pues así ya no tienes puerta Sáquese a la verga, ¿no? Y dije Verga, güey O sea, después de la terapia Te dijeron Anda chinga a tu madre Ya no queremos Ya no vuelvas, güey No, ya sabemos Visite a tus mamás Sácate a la verga, güey Acá ya no regreses, güey Es que una cosa Sí, sí es verdad, güey Y eso no me van a dejar mentir Los que estamos En Shaddai Sí, sí respetan mucho ese pedo Ah, sí, sí, güey Sí se respetan mucho ese pedo Sí, pues sí, güey Pero pues Carnal 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 La enfermedad nunca la hablaste Nunca la trabajaste ¿Qué pedo ahí? La enfermedad no duerme, güey No descansa, dice Sí, güey Entonces, pues Llegué a ese grupo, güey Jóvenes guerreros Y la verdad es que Me recibieron chido, güey Yo recuerdo ese día Así que llegué Y yo andaba grave, güey Porque dije Verga, güey Me cerraron las puertas De mi cantón, güey Así de Shaddai, güey Ya valió verga, güey Y ya te fuiste a la otra cuadra Con tu mamá Ajá, dije No, dije ¿A dónde voy a ir, güey? A una cuadra A una cuadra Literal, güey Así el anexo a la vuelta De casa de mi mamá, güey Vale verga, güey Y dije ¿A dónde voy, güey? Y un compa así, güey Me dijo Oye, vamos a un grupo, güey No, acá Y yo, pues vamos, güey Y ese día estaba así Bien grave, güey, ¿no? Hasta ahí tú todavía No querías beber No querías drogar Ajá, güey Me dan tribuna, güey Me dan tribuna Y acá yo bien eufórico, güey No, según, güey Diciendo así No, que la verga Que se pasaron de verga Y que no sé qué El caso, güey Es de que así El líder de ahí, güey, ¿no? Empezó Pues ya ves, güey Que nunca falta así El que No, que vete a la verga Pinche llorón Ni mamadas, güey Te empiezan a aventar, güey Y yo agarro, güey Y pues yo no conocía a nadie, güey Agarro y le digo Usted así caese a la verga No me deja curarme Que no sé qué, güey, ¿no? Y el padrino Sí, no, güey Me agarro ya No me dijo nada, güey No me dijo nada, güey Ahí te voy a presentar A un psicólogo bien verga Que está aquí con nosotros Para que arregle tu pedo No, está más deliado Que yo se verga, güey Sí Antes, afuera de aire Le dijeron que se andaba bien Oye, dice Dice, este Cálmate Soy la tía Tracy Ah, la tía Tracy Nos está viendo Ah, tía Tracy Saludos La ciudad de México La ciudad de México Por allá También nos dicen Este Hola, mis destronados favoritos Grecia Un saludo Desde el estudio Aquí la banda Pero no mames Es que también, gordo Gordo Gordo, gordo, gordo Oye, ¿quién te llevó A Jóvenes Guerreros? Ever No, no, no Un compa, güey Que estuvo en un proceso Conmigo, güey Que se llamaba Jorge, güey Un mato todo tatuado Igual así Malote, güey No, ese verga sí terminó, güey Pero pues ya no Ya no regresó nunca, güey Ni anexado, güey Sigue firme O ya también No, ya se reventó Hasta su chimuelo O sea, esa vez Esa vez Fue que tú también Te reventaste ya después O fue la buena esa No, no, no Fue una antes, güey Una antes de la chida Sí, de la chida Pero vea, ahí va la historia O sea, ese día Me voy con mi camarada, güey No, así bien contento Dije, verga Me curé al chile, güey No, según yo, güey Todo pendejo Y le digo Y le digo a mi camarada Le digo a mi camarada Oye, carnal ¿Y quién es el líder así del grupo? Me dice No, güey Pues ese señor Al que mandaste a la verga Ese es el líder A la verga A la verga Estoy en pendejo, ¿no? Cerrándose puertas donde quieran Sí, güey No, y ahí me recibieron bien, güey La neta es que Por eso, güey Yo estuve agradecido Igual con ese lugar Ahí no había nadie Quien te cojas, güey No, sí había, güey No, pero Pásale Sí hubo Pero es que Le gusta así como Que la adrenalina De las que están encerradas No, no, no No me exhiban Sí, güey No, y este Las nenas Pues ese Que pasa que yo ya no dije nada Esa vez, güey Así este Me faltaron dos semanas, güey Para llegar a mi aniversario Y me reventé, güey Y yendo al grupo, güey O sea, yendo al grupo Hasta que un día así Pues valió verga, güey La neta, ¿no? Así con la loca, güey ¿Qué pasó por tu mente? Ya, pa' qué tanto esfuerzo Ya pa' qué le hago a la mamada Sí, sí, sí No, con la loca Me fumé un toque, güey Y valió verga Y despertó mi obsesión otra vez, güey Cuando los padrinos dicen Que la recaída está Entre las piernas de una mujer No lo dice nada más A lo pendejo Es real No, no, es en serio, güey Porque es la neta O sea, al final Si tú tienes un defecto Que no has trabajado En este caso Pues la lujuria O la pinche cogedera, güey Y no lo has chambeado Llega una mujer Y si con la que estás, güey Y si con la que estás Se droga Toma Hace desmadre Pues vas a caer también, güey Al final es como una ecuación Que ya tienen bien cuadrada Los padrinos Sí, güey Entonces, pues Seguí, güey Mi actividad, güey A mí me Pues me gustaba así Fumar piedra, güey Y este Pues igual, güey La chela, todo, güey Lo que apendejara Hasta que Un buen día Así este Me crucé, güey Así mis putas Lagunas mentales, güey Le fui a A romper su clima A la loca, güey Le hice un desmadre allá, güey Porque le dé calor a la verga No, no, no Así Me puse grave, canal Así grave a la verga, güey Y este Estuvo chido, la neta Así Me encanta así La pincha adrenalina, güey Y tuvieron que ir A por mí otra vez, güey Ese día Así a las nueve De la mañana, güey ¿Ese mismo día? Ese día Que le hice El desmadre a la morra, güey En ese mismo instante, güey Me fueron a buscar Y este Y pues ese día, güey O sea Fue así un proceso, güey De amor Se podría decir, güey Porque no mames, güey Hasta con pincitas Así me trataron, güey, ¿no? Y yo me quedé sorprendido Porque Mis otros Te esperaban la terapia Sí, güey No fueron así, güey No, o sea Y Me puse chido, güey No me dieron servicio En corto, así Me lo iban a dar Como a los 20, 25 días Y el Javi empezó a decir No, que es recaído Que no le den servicio Ya sabes Es bien puto Pinche Javi, güey, ¿no? Me rompiste La puerta del baño Hijo de puta madre Ya luego Como al mes Cuéntese Cuéntese Oye, cuenta Cómo te azotabas tu cabeza Porque te habían sanchado No, güey No En la pared Pero de esas no hablas En la pared En la litera No, me voy a matar Se aventaba Llegué bien chucky, güey No, entiendo Que quedaste bien dañado Llegué bien chucky ese día Se golpeó aquí Buena vida Hasta el pobre Hasta el pobre comandante Creo que le metí su vergazo, güey Y al otro Que estaba uno Chaparrito pelón No me acuerdo Cómo se llamaba, güey Curioso No, no, no El otro Un señor, güey Otro chaparrito pelón Ajá, le dije Te voy a, te voy a, te voy a, así me creía sicario, güey Y no mames Te voy a destazar Sí, sicario No le disparaba así los pañales a mi hija, güey Así cagado, güey Lo bueno que ya solito se terapea Ya no hay que hacer tanta chamba Un saludo a la madrina Carly Que nos está viendo Madrina, un saludo Toda la corriente Próximamente la vamos a tener aquí Próximamente Para todos los que nos están viendo Próximamente la madrina Carly Va a inaugurar la sección de mujeres Se va a poner buena Si les gusta el morbo La terapia Y por supuesto Este, el cotorreo Pues ahí va a estar Ahí va a estar chido Con Jocelyn La madrina Carly Y las invitadas Que se van agregando, ¿no? Sí Mientras un saludo igual Para todos los Montecristo Sí Montecristo, ahí Bien, bien ahí, banda Bien ahí Luego, güey Ya después de los saludos Ya puedo hablar Después de los putazos La pincha puerta Después de que te quería suicidar Por una loca Sí, güey Acá te lo dije No, güey Ya sé dónde vives Ni no mames Ni lo conocía, güey No, así Te voy a ir a buscar Y que la verga, güey Terroreando, terroreando Sí, ya sabes, güey Pinche terrorista Acá de anexo, güey ¿No? Y este, de Y así, güey, ¿no? Este, de Me empecé a golpear Así la cabeza No, me quiero matar No quiero estar acá Y que la verga, güey, ¿no? Me voy a colgar Así cuando se descuiden Me voy a colgar, güey, ¿no? Y verga, güey Así Soy puto, güey Porque nunca lo hice Nada más lo decía, güey, ¿no? Así Ya los Por eso cuando llegan Y pues no mames Con un pendejo más, güey Pues ya los conozco Soy igual, güey A huevo, güey O sea, ya Ya eso ya, güey Vale verga, güey, ¿no? Dice el padrino Pipa No asaltan No asaltan esos chavos Nada más Puro wiri, güey Sí, sí, sí Pura baba de perico Saludos igual Padrino Juan Carlos Nadie la pipa Sí, güey, ¿no? Y este Pues tuve que vivir Mi proceso otra vez, güey, ¿no? Porque de todos los procesos Así que había tenido, güey Ninguno terminé, güey, ¿no? Así Me sacaba a mi mamá, güey En el primero Le lloré a mi mamá, güey No, así Saca a mi mamá Así, acá me pegan Acá no me dan ¿Cuál fue la terapia que le diste? Para que la familia que nos vea No se vaya a comer Sí, no Las mentiras Yo le dije a mi mamá Sí, pues era mi primer anexo, güey No, mi primera chamba Mi primera chamba Recuerdo el día Que la chamba Yo me enamoré Era mi primera chamba A mi jefa Yo la chorí Y que le dije Sí, no, mamá Yo ya me voy a portar bien Sí, lo sabes No, le dije No, mamá Es que Me acuerdo, güey Fue un 31 de diciembre Que me sacó mi mamá Puta, en estas fechas Un 31 de diciembre, güey Familia, escúchenlo Le dije así Mamá, sí No, ya entendí Yo voy a cambiar así Por mi hija, ¿no? Así yo voy a cambiar por ti Y que ya no lo voy a hacer Ya no voy a tomar Voy a venir a mis juntas Pero mamá Sácame ahorita, Leo Sácame ahorita Porque si le dices Si no me sacas así Acá me van a pegar Ah, ya voy a llorar Sí, güey No creo que el pinche tatuaje Ni una lágrima te pudiste tatuar No, güey Hasta eso no estaba tatuado en ese tiempo O sea, tanto así, no, güey ¿Tienes chanza? Sí, no, ahorita sí ya Fue que me aloqué, güey Todavía no le habían destruido el corazón Sí, todavía Todavía le creían un poco más Ya sin tantos tatuajes Sí, güey, no Y te digo, o sea, güey Así tuve que vivir, güey Este proceso Pues sí lo terminé, güey No, así este Lo cagado, güey Porque el pinche adicto Ese es mentiroso, güey Así es habilidoso, güey Y yo le decía al padrino No, el padrino Me sienta una vez, güey Me dice Qué pedo gordo Así necesitamos servidores, güey Quédate, güey Así Para que te ponga chido Y yo así, padrino No creo, la neta Después de media hora Del padrino Acá media hora Tratando de convencerlo Sí, este No, no, güey No sé, hermano No, sí, padrino Sí, pero pues no creo La neta, sí La voy a intentar así De media lumbre, le digo Voy a intentar la de media lumbre A ver qué pasa, güey Y este Así dos días, güey Al segundo día Ya no regresé, güey Al segundo día Ya no regresé, güey Al segundo día Dije, qué verga A mi mamá, güey Porque te digo Que soy puto, güey O sea Mami, así Mami Ve por mis cosas No me las van a dar, güey Es que tengo que hablar Con mi verdad Dale, dale, dale Me tengo que destapar A la verga, güey Sí, porque pues ¿Para qué te voy a decir Algo que no es, güey? Tienes razón Aquí es la realidad ¿Sabes si eres puto? Lo que es, lo que es, lo que es, lo que es Lo que es, lo que es Por los putos Es que Vamos acá No mames, güey Se prende mi camarada, Juan Carlos Sí, sí, oye No te reflejes Oye, no estás calladito De la religión, güey De eso, vive No mames DJ no se paga solo, güey Sí, cabrón Oye, este Y pues sí, güey Tuve que, este Salir, güey Empezar a hacer, pues Las cosas bien, güey No, entre comillas, güey Porque hay cosas así Que sí, las sigo cagando, güey ¿No? Ustedes ya saben en qué, güey Así de Bueno, vamos a hacer algo No digan nombres Bueno, ya, sí Milanesa, Pechuga A ver, ¿qué más? El pedo, güey Fue así este Chayán, Milanesa Cayote Chuleta Sí, güey Pues me acordé O sea, güey Estuve yendo así Iba a mis juntas Allá a Shaday Y todo el pedo, güey Y ahorita Este He estado yendo mucho al grupo, güey A Jóvenes Guerreros, güey, ¿no? He estado, este Llevando gente, güey Ya vi, güey Así Sí, güey Así gente que no No ha estado anexada nunca, güey No conoce el programa, güey Que no se golpean Ajá, güey Y este No, güey Este No, pero los que has llevado Los has llevado a A Tradicional O sea, no los anexas No, no, no Y se han quedado Pues hay uno que Ahí anda sobres, güey Ya dos semanas, güey, ¿no? O sea, poco a poco Me dijeron Saludos Saludos a la hijadito Saludos a los que sí quieren A los que sí quieren A ti no, Cristian A ti no A Cristian no A Cristian no No, Cristian es puto No, no, ese no, ese no Pinche cacaimán Pinche rebelde Ese güey descarga unas fotos De las modelos tatuadas Y dicen que andan tras de él Y que por eso se droga No, güey Esa es la satisfacción Más chida, güey No, porque Te digo, güey Yo llego al anexo, güey A Shaday, güey Y empiezan No, padrino, acá Padrino, allá, güey Pero porque yo sé, güey Así que quieren un cigarro, güey Que quieren algo a cambio, güey O sea, yo sé que Así diciéndome padrino Así piensan, güey No, pues No mames Yo también estuve anexado Y también así Taloneaba la visita, güey Pues yo sí nos taloneaba bien, güey La neta, sí Déjame 200 baros, güey Ahí, sobre No hay pedo, güey Porque te conozco Ah, güey El Javi sabe qué pedo, güey No mames Yo sí taloneaba la visita Chido, güey, ¿no? Hasta la fecha Hasta la fecha, güey De eso vivo Hay algo bien cagado Que pasa en las maratónicas De repente estamos haciendo La coperacha Para el chocho café Y empieza el Alexis No, como que yo los veo dormidos Pásame esa puta madre Agarra la caja Y empieza a talonear Hasta 500 baros, güey 500 baros llega a talonear Oye, si esa madre Con 200 la armado No, no Creo que hasta los anexados Los servidores, güey Le sacó 50 baros Los servidores, güey Pasan y Ay, se los junté 100 pesos, güey Pásame esa puta madre Que verga Son pendejos, güey Son pendejos Pasan con cara de fondeado Pa' chocho No, déjame Está chingada la verga Y el Alexis acá Yo creo que hasta las bolsas Le reviste Sí, sí No, qué verga Y sí, güey Este Pues ahí vamos, güey No, bebé Verga, güey Harto debería estar trabajando Cabrón, güey Dame esa marque, marque Mis pinches servicios, güey Nancy Servi Este, Nancy No va a llegar No va a llegar por ti Coge otro taxi Agárrate un Un, este Un Uber Sí, porque ahorita Lo tenés bien atorado Que no va a salir Sí, güey No, y este Pues está bien verga, güey No, o sea Cuando ya estás afuera, güey Porque obviamente Pues cuando estás adentro, güey Es un lugar así De valoración, güey No, así de que No vas a hacer lo que tú quieras, güey Acá no está tu mamá, güey Así Que tu pendeja Que te hace tu comida Que te lava tu ropa Que te plancha No, güey Vete a la verga, güey No, acá usted así Viva la pinche puto, güey A la verga, güey Ya cuánto tiene que Estuviste anexado, Alexis Pues ya voy para dos años ahorita, ¿no? Ya voy para dos años Cabe mencionar Porque a mí me gusta Me gusta, me encanta Sacar esta anécdota No, porque yo trabajaba Con la mamá de Alexis La señora Doña Reina Porque es toda una doña Este Con todo respeto Sí Y me acuerdo que Que tu mamá Llegaba llorando, güey Llegaba llorando conmigo A desahogarse en las mañanas Así diciéndome que su Hijito mogol ¿No? Sí, cuando estuve trabajando con ella Y llegaba súper mal O sea, la verdad es que Reina no dormía Llegaba así súper preocupada Con sus ojitos así bien hinchados Porque Alexis no entendía Yo en ese momento Pues yo no sabía quién era Alexis O sea, yo ya lo conocía Desde antes de conocerlo físicamente, ¿no? Conocíamos más a tu carnal, güey Yo tampoco conocía al hermano Pero conocía a Reina Entonces Reina me platicaba Es que ya se está saliendo de control, ¿no? Otra vez Y ya estuvo anexado Y ya estaba en Shaday Y bla, bla, bla ¿Qué hago? Anéxelo Vuelvalo a anexar Otra vez ¡A la mío! ¡A la mí bomba! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Ja, ja, ja! La verdad es que sí la apliqué a esa Reina Le dije, vuélvalo a meter Vuelvalo a anexar Lo que necesitas No ha entendido su hijo Algo necesita trabajar Y me dice Es que si crees que sea buena opción Yo sí Ya sé que le tienes la culpa Sí, es buena Sí, es buena Sí, es una excelente opción Es tu madrina Indirecta Sí Indirecta Vinche culera Pero mira El día de hoy Estás tranquilo Estás gozándola El día de hoy Veo tus fotos con tu hija El día de hoy Veo las fotos que ya va con su hija Que se preocupa En ese momento hasta Reina me decía Es que no se está preocupando por su hija Llevo un montón sin verla Está en el desastre Y la vez que a mí me hablaba Yo decía Chale, no, qué mala onda Y yo estaba terminando lo de Consejer en Adicciones Estaba en ese momento Yendo Shaday Y yo decía Pues es que métalo otra vez O sea Una más Pues total Hasta que entienda el muchacho Y me acuerdo que un día llegó Ya lo metí Ya lo anexé Eso es todo Entonces me acuerdo que saliendo del trabajo Ahí voy a Shaday Y dije Bueno, ¿y quién es el Alexis? Ahora sí voy a ver quién es Y este No lo pude ver en ese momento Y todavía me acuerdo que tu mamá Estaba bien preocupada por tus chinos No le vayan a cortar sus chinitos Parecía David Fisbal Es que Él ama a sus chinos Yo, hijo de la Todavía su mamá preocupándose ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que se ve la recuperación Yo todavía ¿Qué se ve? No, que no se vea Que no se vea No se peinó Pero güey O sea A lo que voy es que todavía Su mamá preocupándose Porque así es la familia Todavía se preocupa A pesar de que Este güey había hecho un montón de cosas Yo ya me sabía la historia del perro Yo ya me sabía la historia Yo ya me sabía todas esas historias Desde antes de conocerlo físicamente Este güey ¿No? Entonces Ahí es donde O sea, su mamá Ha puesto un montón de empeño Porque Este es bien Güey Sí, la verdad es que sí Pues mi mamá ha sido una Una guerrera Güey O sea, imagínate La verdad que sí Vivía Vive en la casa Güey, ¿no? En su casa Ustedes, güey Vivíamos con Es mi casa Ahí me la vas desocupando Sí Imagínate Para poner el estudio Yo alcohólico drogadicto Mi hermano alcohólico drogadicto Güey Mi papá Pues alcohólico, güey No, o sea Vivir en una casa así Con tres enfermos Y tu mamá Nada de nada, güey Y mi mamá nada Ni cigarros Ni un cigarro Se avienta Único vicio así es Chambear, güey Chambear, chambear, güey Está culero, güey Imagínate Me anexó a mí, güey Anexó a mi carnal Anexó a mi jefe, güey Yo le dije así Creo que la del pedo eres tú, jefa Te voy a anexar A ver qué pedo, güey A huevo, güey Es adicta a las anexadas A anexar gente Saludos Dice Mónica Mónica De tantas novias Solo fui la única Mónica ¡Aaah! Me estaba diciendo Si salió el peine ahí Discúlpame, pero no te creemos Ya salió bien quemado al aire No lo sé Parece falso Otras Mónicas Que no te lo haya dicho Es diferente No, no es cierto Un saludo Saludo a la Mónica Mónica Cabrera Dice El Bumpy Ah, mirá Es el Bumpy ¡El Bumpy! ¡El Bumpy! ¡El Bumpy! Fue a servir hoy Fue a servir Maltos inservibles Hasta que se conectan Fue a servir hoy Fue a servir de 1 a 5 Bien, bien, bien Cumplió su guardia Ayer le puse guardia Le dije Desde antes de la 1 Tú ya tienes que estar en la clima Lo bueno Eso es otro de los que se ve Que más o menos ahí quieren Dice Sí soy Sí soy cuando llega la visita Un saludo padrino Un saludo a toda la banda Pues sobres Este Seguimos Seguimos con el tema El invitado ¿Quién más se puso por ahí? Fabricio Solís ¿Qué pedo perro? Ese es mi primo Mi primo Ese vato igual Ese vato igual El compañero Mi carnal Ya lo jaló Pero Ya lleva Sí, no mames Lleva como 7, 8 meses ¿Está bien el rapero? No, era Era drogadicto El cara de verga Es lo que te digo Es lo que te digo Es la atracción Porque empiezan a ver A uno bien Empiezan a ver Dice Decían Verga este vato Pues yo no daba Ni un peso Por ese pendejo Pero ahora también Tienes que hablar De la evolución De Alexis Porque ahorita Alexis ya tiene Su motito Ya está pagando Su negocio Y la moto nueva Y la chile La pendeja Te robo tu moto El vampi El vampi Roba motos Saludos Muy animado Muy animado El programa Dice Adriana Hernández Este La licenciada Que ahorita Anda postulándose Para Para Presidenta municipal Pues Aquí estamos Licenciada Ahí cuando quiera Caerse con los recursos Estamos bien Bien puestos Estamos bien puestos Estamos esperando La 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 promoción De Vol Así también Las dos tarimas Para 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 La producción Que está Detrás De las Cámaras Un saludo Cargógrafos Gracias Gracias La grande La nómina La nómina No los pueden ver Pero sin ellos No podría ser La cámara Se está moviendo Mira Ahí está Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Ya El próximo mes Si hay recursos Vamos a mandar A traer a Rudy Que meta acá El sazón Al caldo Y todo el pedo Dice Éxito Felicidades Dice Fabricio Este Te cuida Te cuide la moto Pero Me llamó la atención Ese vampi Va sobre Pone candado Triple Ya le echó el ojo A mi moto El culero Ya hace ratito Fuimos por un 12 Y ahí Se quedó solo el vampi Se quedó solo el vampi Y yo bien preocupado Allá Dije Este vato Ya se llevó mi moto No mames Pero pues hablábamos De esa evolución Que tuviste Cuando saliste No tenías Ni Ni miarra Ni el culo Real Literal Bueno Ahí está Yo ya paqué Más de agregos Si wey No Este Que fue Que fue lo que hiciste Después te metiste Una tanda Lo que me gasto De droga Lo voy a poner Una tanda Si wey O sea Solo así pude Y la neta Pues la jefa Que nunca me ha dejado Morir Que siempre me ha enseñado A ahorrar A hacer las cosas Bien Pero pues yo no quería Hacer eso Yo quería valer verga Y poco a poco O sea Pues imagínate Después de casi dos años Pues logré mi moto Wey No así este Y la que querías La que querías Y la compré en efectivo Wey Así bien soberbio El vato Por donde vives Por donde pasas Si wey Bien soberbio Wey Porque es pura Es pura pinche soberbia Wey Nada más No wey Pero es que al final Al final Al final funciona Mira si tú te estás quedando Y estás haciendo una chamba Contigo mismo Yo no veo mal wey Que te compres tus cosas wey Que te compres una motito Que te pongas tus tatuajitos wey Que gastes en unos tacos Que te pongas bien con la banda Invitando a los bots O sea No mames Cuando estabas en la drogadicción No tenías Como tú dijiste wey Muchas veces Muchas veces Incluso teniendo dinero No pensabas en esas cosas Sí wey No mames O sea Sí nada más era este de ¿Cómo se llama? Te lo gastas en puras galletas De piedra De piedra Es real Es real En promociones No sí wey Y ahorita este Pues Dios wey Dios me ha bendecido wey Porque todo ha sido Por gracia de él wey No porque Por si por mí fuera wey Pues el dealer Ahorita ya tuviera otro carro wey No ya lo tiene Por todos los demás No pero otro más chido wey Pues yo era El cliente del chido No mames Esa moto la tuviera el dealer Sí no mames wey Gracias a Dios wey Pues el carrito wey Este Igual wey El taxi wey No ya es Pues viene siendo mío Ese si no lo he terminado De pagar wey Pero estás ahí Sobre la jugada Sí pero o sea Así el taxi ya es mío wey O sea yo lo ando administrando Wey todo el pedo wey Ya solté una feria wey Pero pues como te digo wey Todo ha sido gracias a Dios wey A mi jefa wey La neta que Me ha apoyado un chingo Saludo a todas las jefecitas santas Que están viendo el programa Y que también de una u otra forma Tienen un familiar en adicciones Que es bien difícil para la familia La otra vez lo comentábamos Juan Carlos El adicto sufre Ya que lo anexan wey Ya que está bien anexadote Ya que está Ya que están bien trabados Ya sufren Pero la familia Todos los años De consumo Súmale más Más el tiempo de rebeldía Más todavía el tiempo Que tú estás anexado Incluso ellos Están preocupados Ajá Entonces A esas familias guerreras Chido Amor y paz Échenle ganas Yo no les puedo decir Su hijo va a salir bien Depende mucho De la chamba Que ellos hagan Pero también El apoyo que ustedes les den Y más que Para la familia La recomendación sería Que le caigan a las juntas ¿No? Tu jefa era una de las que Llegaba a las juntas De las que estaba ahí Presente Y de algún modo Le sirvió Porque pues no te sacó Antes de tiempo Ya la segunda vez Ya te la comiste entera No y fíjate que no O sea es que yo Como que Estando ahí Te cambia el pensamiento Güey La neta güey Porque En el tercer proceso Donde te digo Que me escapé Dice mis mamadas güey Mi jefa dos tres veces Me decía Que pedo Pues yo ya te veo bien güey Ya te quieres ir O quieres seguir Que quieres hacer Y pues yo Pues no me voy a quedar güey No me voy a quedar güey No Porque muchas veces Igual así este La familia no sabe Que pedo güey No sabe que pedo Con esta pinche enfermedad güey No que Está bien culera güey La neta Es de De como es trifásica ¿No? Cuerpo mente Cuerpo mente Espíritu güey Entonces este En este En este último internamiento Igual pues la jefa Ya me veía bien O sea pues este vato Ya lo veo gordito Ya está bonito Ya me lo voy a llevar Y tu mamá te quería dejar Poco tiempo eh Si Tu mamá iba a firmar Por menos tiempo No Que se lo eche completo Así por eso me entiende Solo fueron cuatro meses Si Pero te quería dejar menos Si Si Este Te digo ya cuando Cuando tuve mi Mi visita güey Pues ya la jefa Ya me veía bien güey Decía así pues no Mi hijo ya está bien güey Y me decía Que pedo Ya pues si quieres ya Te saco Y yo Y yo güey La neta por miedo güey Le decía no güey Porque no sabía si me lo estaba diciendo así De verdad Ajá güey O a ver qué verga le decía güey O a ver qué verga le decía güey También puede pasar También puede pasar Y le decía no 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 jefa no güey Yo voy a terminar Así Nunca he terminado nada güey Y ya sabes la terapia esa Barata güey No va a ver Pero que a toda madre Que a toda madre Que al final decidiste Decidiste quedarte güey Dice Julio César García Me da felicidad verte así bebé Ay Cosi Tu marido Julio César García Marcos Rodrigo ¿Quién será ese güey? ¿Quién? Julio César Un anexado Marcos dice Este Mi padrino Lo amo Saludos a todos Saludos Marcos Ah es mi hermana El de Julio César Es mi hermana güey Es tu carnala Sí güey Atentamente tu hermana Sí cierto Saludos Saludos Ya lo perdonaste De todo lo que te robó Ah Merga güey Es otro tema güey Es otro tema Sí güey Y mi hermana pues ha sido igual Otra madre para mí güey Porque igual güey Siempre güey Ella paga el internamiento Con mi jefa güey Y siempre está allá güey Que ya sabes Pinche mongolón güey Ay sus galletitas De mi bebé Sus cigarros Un bol Unos cigarros Y verga güey Yo tenía así güey La pinche tienda Allá en Shaddai güey Porque te mames güey Llega a acumular Como 10 cajas de cigarros güey Mamá y media güey No estaba bien Bien apapachado Lo bueno que al final Lo aprovechaste Porque hay que Hay quien Ni con todo eso Cambia Se ponen De las pilas Se ve Hay quienes eso Incluso hasta Más daño le hacen Producción Te echo mitad con el clima Ya veo frío Producción No ya Tú verga Yo por eso soy anciano Tu chamarrita güey Se me olvidó Se me olvidó Ay cosi Ay amor Hay una anécdota chida ¿Te acuerdas cuando te resentiste? Porque no sé Quise dar un plato de arroz Sí güey Ese es hijo de Güey No mames Las anécdotas Las chidas Las anécdotas De la anécdota Güey No así Este verga Sí güey Ya me tenía hasta la verga Güey Ahí en el pinche anexo Neta El pinche Javier güey Ya se va a pagar el clima Es que sí hace frío Ellos porque están de este lado Pero aquí no llega directo Si no puede dejar las cámaras Sí entonces tenemos que hacerlo Ese pinche Javier güey Fue mi padrino güey ¿No? Mi padrino de tolerancia Al hijo de su puta madre Acabrón se le ha congelado Si algo tiene Si algo tiene Javier Es que sí Sí es buen maestro Es cagapalo ese verga güey ¿No? Está bien cagapalo güey Y se subía güey No que chinga tu madre Así este de Que tu hija Y que tu vieja Y que tu hermana Y que todos güey Así de todos me decía Que mataste al perro Y que tu hermano Y que la verga güey Yo decía Hijo de tu puta madre Habla de tía Creo que me vas a regalar Tu experiencia Chinga tu madre güey ¿No? Y luego así Estaba de servidor güey Y le decía así este de Pues yo así Soy servidor Yo así Me servía del servicio güey ¿No? Y terminaba así Mi bajón güey ¿No? Y le decía ¿Qué pedo Javier? Así te he hecho humildad Con un plato más de arroz güey Decía Ya güey Hijo de tu puta madre Parece chino Le voy a mandar a pedir este De Llegar el arroz a tu mamá güey ¿De dónde qué güey no? Sí Me vas a hacer llorar Me puse grave güey Así digo Hijo de tu puta madre Así ganas de meterle un vergazo güey Pero así dije Creo que Fue la vez que hice el karaoke allá Andaba bien resentido Andaba de malas Andaba de malas Me acuerdo que les estaba diciendo Vanda pues vamos a cantar Una canción acá Que les salga del corazón Para que exprese sus sentimientos No, no quiero cantar No, es que yo no quiero No, es que a mí no me gusta eso Y yo Ah, qué Sí son Sí son varios Varios de los que están internados Mañana les voy a poner este Para que lo vean No, sí son Sí son Dice Vanessa Vanessa Lara Ánimo Valió la pena Que me rompieras el clima ¡Ah! Ya apareció Sigue viva Sigue viva Ya apareció la milanesa No, nada más le rompiste La cosa que no queríamos decir tu nombre Pero ya te manifestaste Está como a madre ¡Qué chingos! Sí, así lo dice Vaya No, vale la pena Que me rompieras el clima padrina Y una carita cagando Se me risa Muchas felicitaciones Y el programa Te amo bebé Sí, sigue le echando ganas Creo que es tu mamá Reina Reina Gutiérrez Saludos Saludos El programa que te llama Más rating es este Bien ahí Y después dice Se ve bien Se ve bien guapo el Alexis Mayatón Soy ¿Cómo dice ahí? Soy Pepe ¡Ah! ¡Es Pepe! Sí loco, no No, no es cierto No, está abreviado S-C-S Ah, ya sé quién es, güey No, es mi mejor amigo Ese vato, güey ¡Ah! Es lo que dicen, güey O sea, güey Que dicen No, ahí en el anexo, güey Yo por eso no les compro todas a los padrinos, güey Porque o tal vez, sí, güey En algunos casos suele suceder, güey De que No, ahí ¿Dónde están tus amigos? Que no te traen ni un cigarro No, güey Ese vato sí me llevaba, güey Igual, güey Cigarros, güey Su carnal del chencho Sí, sí Me llevaba cigarros, güey Igual me llevaba a llevar comida, güey, ¿no? Bien ahí Ese sí ha sido un amigo, güey Pero no toma No, güey Ese vato no, no toma Fuma Fuma marihuana, güey Pero ese ¡Ah! No, pues nada más Pero no es normal Salud, pinche marihuana Salud No es compañero, güey O sea, él es normal Es una persona normal Que en tu vida trabaja, güey, ¿no? Te apuesto que era de esos que te decían Ya cálmate, Alex Mira, ya estás bien verneado Ya deja tus mamás Otra vez anexado No, madre, güey Sí, a ver, saludos Está bien, está bien Échale ganas Oye, gordo Pero a todo esto Entonces ya no nos contestaste ¿Qué se siente permanecer Estando tan joven? No, sí Ah, pues Es que no es fácil, gordo No es fácil No se queden Váyanse a drogar hijos De su puta madre Dale la verga Canale la neta, güey No mames Pero no, güey Me siento a todo orgullo Así, güey Voy a mandar así A hacer mi diploma, güey No, chinga tu madre Bueno, pero al final Sí te ha traído una gratificación Sí, obviamente, güey O sea Ya te echas un palito Pero ya en vivo Espiritual Y en tu caso Sí viene espiritual No, güey O sea, este Está culero, güey Está chido, ¿no? Porque Está culero Porque ya no te fugas De tu realidad, güey Ya así este De todo lo que te suceda Todo lo que Todo lo que pase, güey Así tienes que dar La pinche cara, güey O sea Ya sientes, güey El vergazo, güey Eso no está chido, güey La neta, güey O sea Esto es para armarte de huevos Sí, güey Eso es lo que no Lo único que no me gusta, güey A esta no me gusta Enfrentar mis pinches problemas, güey Y al final, ¿qué te...? Pero lo has hecho Digo, por ahí te has mantenido, ¿no? Lo he hecho, güey O sea Y lo chido, güey Han sido así Pues las cosas, güey Las mieles Las famosas mieles de doble A Ah, güey ¿Cuántas casas tiene? No, madre ¿Cuántos coches? Ya invadí Ya invadí una ahí Por el periférico No, ya sea la que yo invadí también No, güey O sea Pues lo que te decía, güey Yo he obtenido, güey Aparte, muy aparte De las cosas materiales, güey Pues he obtenido tranquilidad, güey He obtenido un poco de paz, güey ¿No? Con la familia También un poco más de unión Con la familia, güey Pues este De más convivencia Con mi hija, güey Que eso, pues eso no Con dinero no lo compras, güey ¿Me entiendes? Son muchas cosas, güey Que me ha beneficiado, güey Estar, seguir, güey Con ustedes, güey, ¿no? Porque pues como te digo, güey O sea Yo estoy morro todavía, güey A mí me encanta la putería, güey No mames, me encanta Ya lo vimos Me encanta, sí La droga, güey Ya nos dimos cuenta No te puedo decir Que ya no me gusta la droga Porque no mames, güey Me sigue llamando la atención, güey Pero pues El día de hoy, güey Tengo, ya sé que Ya sé que tengo un lugar Donde llegar, güey Para desfogar así Todos mis pinches pensamientos malos, güey ¿No? Y pues ahí vamos, güey Ahí vamos ya casi dos años, güey Así ni yo me la creo, güey La neta Ni yo me la creo Y como te decía, güey Pues voy Estoy Voy a Shaddai, güey Estoy en el grupo, güey Igual así quiero Motivar así al grupo, güey Por ejemplo Ahorita le vamos a ir a hacer la unidad Libertad, güey, ¿no? Bien ahí, Libertad Ahorita les caemos Bien Vayan poniendo el café Somos seis Cinco, perdón Del camarógrafo Del camarógrafo Sí, sí Sí, güey, ¿no? Este de Tú pon agua para el café Y es lo que es A lo que iba hace rato, güey Que en el llegas a la nexo Y te dicen padrino Por conveniencia, güey, ¿no? Pero verga, güey Voy al grupo, güey Y o me manda mensaje Mi ahijado, güey El que ando acarreando, güey No, padrino Hoy me siento así chido, güey Así, gracias, güey Y verga, güey Me quedo así, güey Como que No mames, güey Está bien verga esta mamada, güey No, así Sí, que se ponga bien la banda, ¿no? Sí, güey Así de que estás ayudando así, güey Tú, güey, estando vergueado Estás ayudando a otro vergueado, güey Es que ya cuando empiezas a tener ahijados Pues es esa responsabilidad, güey De permanecer De estar Porque ya sabes que traes a alguien Atrás, güey O sea, yo tengo así a mi loca también Y es andarle arreando Y cómo estás Y que me hable Y así lo estoy trabajando Y me habla Y me tengo que ir rápido así Para contestarle, güey Porque digo Puta, no voy a decir Que no le conteste esta estúpida Se me vaya, güey Yo no le voy a decir nada del Cristian Que chingue su madre Se vaya a la verga ese pendejo, güey Pinche Cristian, puto Sí, güey No lo conozco Ah, sí lo conozco, güey Me cae mal, güey Pinche sobrero, hijo de tu puta madre Ah, sí, sí es Pinche perro Sí, sí, sí Tanto le gustan las mujeres Hay otros negros ¿Te acuerdas cuando te cortaste tus chinos, güey? Güey, pero lo que no dice, güey Lo que no dice es que Está enamorado de un pinche hombre, güey Pinche vato frustrado ese, Cristian, güey Ah, sí, güey No, no mames, güey ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Ya te lo confesó? Tiene cara de mayate, güey No mames, güey Por eso no ha logrado ser feliz Ahí está la clave, Cristian Cristian, Cristian, dijimos Cristian No es pa' ti, Juan Carlos Seguimos Cristian No te pongas grave Oye, Juan Carlos Oye, Juan Carlos Están muy pa' allá Arrímate pa' acá, güey Ah, no, güey Pégate, pégate, ahora sí Arrímate todo No te voy a pisar, verga Es más fácil que te pise yo Ya salieron las declaraciones al aire Seguimos al aire No, yo agarro siente una pregunta, güey Ahora sí, bueno Ya viene la rehabilitación Y la chingada y toda ¿Qué edad empezaste con todo este pedo? Pues, más o menos como a los 12 años, güey 12 años Y sabes que la otra vez decía acá, Gordo 2 Que con los papás, ¿no? Que todo esto inicia solamente por un pedo en la infancia que no pudimos sanar Nada más por eso O sea, todo un desmadre, ¿no? Sí, güey Ya 12 a los 25 años Bueno, punto de vista a los 23, casi 12 ¿Qué te motiva? ¿O por cuál es tu propósito ahora de irte a Veracruz? Porque no cualquiera lo hace De por sí cuesta que un servidor se quede en la casa O que se quede a servir ¿Qué te motiva ahora de decirlo? Me voy tiempo completo Pero aparte A otro pinche lugar Pues es lo que Lo que te les comentaba hace rato, güey, ¿no? O sea, este Pues la neta Ni tan motivado, güey, ¿no? Porque O sea, es más como el deber La responsabilidad Saber que tienes que salir de la zona de confort Ajá, sí O sea, una cosa es eso, güey, ¿no? O sea, nunca siempre, güey He estado así, güey En mi zona de confort, güey ¿Qué es? ¿Nunca siempre? Nunca siempre, güey ¡Va música de! Tan, 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 tan Bueno, en los violines He estado en mi zona de confort, güey Y este Quiero intentar algo nuevo, güey, ¿no? Y más que nada No por nadie, güey Es lo que te digo, güey O sea, yo voy a ir a apoyar al Javi, güey Pero pues ese verga Pues igual me va a apoyar mucho a mí, güey, ¿no? Porque pues voy a ir ahí Pues no voy a pagar renta ni nada, güey Mira, fíjate Tanto, tanto fui su maestro de tolerancia Que ahorita nos llevamos bien chingón, güey Sí, güey, es mi puta Oye, sí Yo lo he visto, yo lo he visto Yo lo he visto Cuando Javier se fue a la femenil En la varonil ya no veíamos a la Alexis Sí, güey Aunque no es bien chismosa, güey Por eso lo mandaron a la femenil, güey ¿Dónde está mi marido, Javier? En la femenil Ay, güey, pues ya No, espérate Ayer fuimos al súper a hacer compras Iban de la mano Ah, sí, sí, sí Y les da la mona a Moni, creo Pero estos iban de la mano Desde que entraron No, güey, luego pinche filota, güey Hablando temas como si todos Estuviéramos en doble A, cabrón No, la gente cagándose de risa Dirán, estos pendejos, güey Qué pedo, güey, ¿no? Yo estoy viendo qué decirle al guardia No, no, no Él es parte de él Está enfermo Está enfermo Aquí está su padre A mí me encanta salir con ellos Porque íbamos los tres Y hable, y hable, y hable Hasta yo estaba diciendo Pura estupidez con ellos Y Juan Carlos Tú también eres doble A Vamos, que te haces, güey Salud, güey Sí, sí, iba yo así como Caminando y digo Hasta estábamos jugando Yenga Como que creo que soy alcohólico, güey La neta Hasta estábamos jugando Yenga, güey Mi papá tuvo razón Te hicieron dudar Saludos a Juan Carlos Este, soy su papá Ah, no Y si eres alcohólico Ponte, buen chamaco Jesús Obando Jesús Obando Un saludo a Jesús Obando Ah, el padrino crío Y en papá dice Ánimo, banda Pues aquí andamos Padrino Ahí nos vamos a estar viendo Ya te la sabía Ayúdala El de las Cypress El de las Cypress Oye, güey, pero yo me voy Resendido de este lugar, güey Viene Si nos distinguimos por algo Es porque nos vale madre Yo sé que nada es personal, güey Pero yo esperaba así, güey Así yo solo Porque yo quiero todo Todas las luces Sobre mí, güey Ya nos vamos, güey Sálganse del estudio Quiero estar solo Nada más no te vayas a Nada más no te vayas a Masturbar, güey No prometo nada Nada, güey Y sí, güey, no Este de Les decía, güey Este de Me voy a Veracruz, güey Ahorita no quiero, güey La neta, pero pues O sea, tengo que, güey Cambiar, güey Tengo que cambiar así, güey Si tomo una pinche decisión, güey La tengo así ¿Qué hacer, güey, no? Porque siempre, güey He hecho así lo que quiero, güey, ¿no? Siempre, güey Y ahorita sí Pues tengo que vivir La pinche experiencia, güey, ¿no? A ver cómo nos va, güey Fíjate que Algo que decía Alexis Ayer, si no me recuerdo Fue que lo dijo El día de hoy Los alcohólicos drogadictos O todos los que estamos Dentro de AA La cosa más valiosa Que tenemos hoy en día Es nuestra palabra, ¿no? Así es Y hay que sostenerla Hay que dar Honrar nuestra palabra Y algo decía muy cierto Alexis No es fácil, güey A los 25 años Tener que honrar tu palabra Y decir Ya dije que sí voy Y voy a ir Aunque no quiera Porque la verdad no quiere ¿No? O sea, y lo ha externado Y se lo ha dicho a Javier Ya casi, casi ayer Le estaba diciendo De cuánto es el boleto, ¿no? Para que ya se lo regrese Y que ya no se va a ir A ningún lado Pero algo decía muy cierto Y a mí me lo comentó Pero, güey Es mi palabra Entonces, esa enseñanza Que te dan los AA Y meterla a tu cabeza ¿Cómo le has hecho Para metértela, güey? Bueno, la idea Un candado Es de confesiones No, güey Pues es que Como te digo, güey Ya ni siquiera es por Ya hay cambios, güey Ya ni siquiera es por Javi, papi Tú le decías Si a Dios llama Y pues, órale Sí, güey O sea, no es por nadie, güey Porque a mí me dijeron No lo hagas por nadie Hazlo por ti, güey Claro Al final le cuentas Al que le va a beneficiar Es a usted, güey Al final le cuentas Si usted está bien, güey Todo a su alrededor Va a estar bien, güey Toda la familia, güey El trabajo, todo, güey Y pues, ni pedo, güey Ahorita tengo que dejar así El carro Tengo que dejar todo, güey Así Mis pinches gustos, güey No, porque Verga, ahí Pues no voy a trabajar No voy a tener dinero, güey Digo, vale, verga, güey Por eso me la quiero empezar A hacer de a pedo, güey Pero digo, güey Vete a la verga Te prostituye Digo, vete a la verga, güey Nunca habías tenido nada Pinche perro, güey O sea, 23 años valiendo verga Nunca habías tenido nada, güey Ahorita sí Te la quieres hacer de a pedo Chinga tu madre, güey Pero no solamente Se van ustedes dos, güey Quiera sonar Ahora nos va a motivar A nosotros tres A comprar un boleto A futuro Y tener ahora una razón Para viajar, cabrón O sea, al final Está chido Sí, cabrón, imagínate Sí Todo el estudio Ahí armamos el programa Destronados Desconexión Veracruz 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 Internación Que todo Veracruz se entere Ya, ya, ya Ahorita en dos semanas De hecho, sí Este Es motivo, ¿no? Porque igual hay que Comprometer a la gente, ¿no? Sí, fíjate Montecristo fue inspiración Para que yo igual Me quedara a servir, güey Y por ego No hay que ser realistas Y por gay Y por puto Al principio Puede ser por lo que sea Sí ¿Sabes por qué? Porque a mí me Me molestaba el hecho Que dijeran No, y Montecristo Y el servidor Y yo decía No mames Y Chaday No da ni un pinche pendejo Que sirva ¿No? O sea, sí Es la realidad, güey O sea, Montecristo Tenía servidores de años Y de tiempo, güey Hasta la fecha Sigue habiendo servidores De años y de tiempo Gracias Y cuna de servidores Sí, sí Y decían Cuna de servidores Y no sé qué Y yo decía No mames Y el Chaday Pero ni una pinche mosca Se queda Y ahí yo dije No, pues yo voy Yo quiero Porque ese Yo quiero ser esa mosca Exactamente Es lo que te dicen Los alcohólicos De todos ustedes Se va a quedar uno Y dije No, pues yo voy a hacer Ese uno, güey Ahorita ya llevo También casi tres años En la clínica Escúchalo Escúchalo El Iacin Nos está viendo El Iacin Escúchalo, perro El Bergiasin El Bergiasin Domínguez El Bergiasin Domínguez Banda, saludos Escúchalo, perro Yota Tienes que quedarte a servir Banda, banda, banda No es por nada, banda Yo sé, yo sé, yo sé Que el show Sin mí Ya sé, güey Es soberbio Sí, güey Ah, real, ¿no? No, pues la neta Es que, mira Yo me tengo que retirar Porque también hay servicio En el feminino Puta madre Pero, pero, pero Yo sé que mañana Ya está la cita Aunque no me invitaron Es real La verdad No, mañana a las ocho La verdad es que ya Estos días voy a estar De descanso Y cuando me preguntan ¿Qué piensas hacer? No sé, neta Yo pensaba en la Ciudad de México Así dije Voy a viajar Quiero viajar Pero la neta, no O sea, yo cuando vine Dije Vengo a un taller de dos días ¿Cuál dos días? Lleva pa' tres pocos meses Y el primer mes, ¿no? Allí ando al trabajo Me robaste el corazón Dije No más, güey Ya ni una reggaetonea Puedo escuchar Pero real, güey No, no hay mejor lugar Donde yo quiera pasar mi Navidad Yo la neta O sea, me voy a echar La Navidad ahí En Chada Y estos días, güey No hay nada más Que pienso que estar ahí, güey Aunque vaya en la mañana En la noche No sé, güey Lo que sea Porque al final Entiendes que Ayudas a tantos Pero te ayudan más a ti Y te mantienen Los enfermos te mantienen Porque eres lo más Todos somos una bola de locos Que nos entendemos Pero algo que aprecio mucho Estar hoy en este programa En esta noche Es estar con otras personas Que hemos entendido El sí El servicio Hay muchos allá Que no lo entienden todavía, güey Y está bien, güey Ni lo entenderán No, no, güey Hoy por hoy Qué bueno que están ahí, güey Hoy por hoy Agradezco su servicio Hoy por hoy No sé si van a arrecar o no, güey Pues hoy por hoy Están ahí Hay que animar, güey Y que estés trabajando Con los jóvenes, güey Va a llegar más jóvenes Y los vas a entender, güey También vas a tener Que tenerles amor Y también a veces Ni terapia Unos putazos, güey De ser un padrino De ser un padrino A veces ya no es terapia Es un putazo Oye, qué buena idea Pero Pero la neta, güey Pues voy a echar servicio Pero pues síganle La neta es que Vas muy bien Y pues Neta, o sea Dios bendiga Su caminar Ustedes dos, güey Hay que aprovechar Y no mames A mí se me emociona Veracruz Me encanta ir a Veracruz Para Con esa razón Y esa misión Ya estamos haciendo agenda Entonces no chules Por el dinero de tu boleto También nosotros Vamos a tener que ahorrar Bien ahí No es un adiós Es un esteprante No, igual Nosotros ya Vamos a cerrar Es de verga Así como Enfermo es de verga, güey Todo lo bueno Tiene Tiene Y un final Oye, deja mi bolsa No mames, güey Ya huele a culo Pues este programa Ha llegado a su feliz término También Este Nos despedimos Vamos a hacer la unidad En libertad Ahorita El Yassim dice que está ahí En el aniversario En el aniversario De Tonatiuh También un saludo A Tonatiuh Que nada más va Cuando se acuerda Pero bien Sigue Sigue de pie Quien más nos manda saludos Juan San Juan Saludos a toda la banda Saludos padrino Tony Ese es mi padrino Este Y muchas gracias Padrínate Dice Dice Reina Dice Reina Gutiérrez Reina Gutiérrez Y muchas gracias A las terapias De Jocelyn Ah mira Te manda Mamá Reina Que le eches ganas Y que también Muchas gracias Por esas terapias Pues órale Así nos despedimos Banda Recuerden nosotros Somos los destronados De aquí Nada es personal Pónganse bien Más Saludos Holita loca ¡Gracias!